Las fuertes lluvias que cayeron la madrugada de este miércoles generaron emergencias en Barranca Bermeja, una de ellas en el barrio Minas del Paraíso, donde gran parte del terreno se dio colocando en riesgo a varias familias. En la madrugada se deslizó la parte del patio y se trató. Hace ocho días un ventajero, un aire se llevó lo que fue el techo y ahora se vino, se deslizó el piso. Sucedió que siendo las 2 y 49 de la mañana se vino la tierra, pues yo estaba muy pendiente porque obvio mi hija está en dieta, entonces apenas se vino eso y yo le grité a mi nuera que ya se venía eso, entonces yo no puedo correr porque estoy enferma. Entonces cuando yo quise, se vino un tubo, resultó de la nada, abrió la puerta y inmediatamente la puerta me pegó en toda la frente. Y la verdad pues no encontramos ayuda por ningún lado. Según una de las afectadas, el temor es constante ante la temporada de lluvias que se ha venido presentando, desestabilizando el terreno, por lo que viven en constante zozobra. Pero sí fue tremendo esta madrugada del susto de todos los escombros, de todo lo que se vivió. Lo que se viene es la casa, lo que se viene es la casa y dónde vamos a quedar nosotros. Nos sentimos prácticamente desubicados, desorientados y sin ninguna ayuda alguna de ningún ente. Para otras, las personas afectadas no saben qué hacer y piden la colaboración de los entes competentes, por lo menos para limpiar el terreno y empezar con la construcción de un muro de contención. O sea, lo que pedimos, o sea, primordialmente es la limpieza, porque ahorita los que vinieron nos dijeron fue que un caucho negro, para minimizar la lluvia y que no limpie tanto el terreno. Pero yo no veo que esa sea la solución viable para una situación tan crítica que la que estamos viviendo nosotros. Tirar el material y empezar a ver si se hace un gavión, un muro o lo que se puede hacer con el fin de detener ese derrumbe. Al lugar llegó personal del Comité de Riesgos y Desastres, quienes inspeccionaron el lugar. Por el momento, la comunidad está a la espera de una pronta solución.